Antigua oración oculta en la Biblia que produce abundancia. Sé bienvenido a tu canal Salmo de Victoria. Hoy quiero hablarte de unas claves bíblicas que, si las usas y las crees en tu corazón, son capaces de provocar la intervención de Dios en tu vida. No olvides que el éxito y la prosperidad son atraídos por aquellos que arrebatan las promesas de Dios y hacen suya su palabra. Quédate un momento y ora conmigo para que las puertas de los cielos se abran sobre tu vida. Una oración como esta puede transformar tu mundo. Por eso suscríbete y activa la campanita para que puedas recibir temas que te ayuden a estar en comunión con el proveedor de todo lo bueno y tu vida sea transformada de una manera sobrenatural. Si quieres llamar la atención de Dios, repite conmigo esta oración. Querido Dios, dueño de mi vida, grande eres en tu misericordia y para todos tienes un pedacito de felicidad. Yo creo en tus grandiosas promesas de abundancia, porque tuyo es el oro y la plata, la tierra y los que en ella habitan. Hoy declaro y entiendo que no estoy en este mundo para ser dueño de nada, solo soy un administrador de aquello que me has confiado. Por eso usaré todas las bendiciones que me mandas para ser feliz y hacer felices a esas personas que amo y aún aquellas que me rodean. Porque he comprendido tu mensaje en Mateo 6.33, que si busco primeramente tu reino y tu justicia, todas las bendiciones me serán añadidas. Tú eres generoso con todos y para todos, aún con aquellos que no creen en ti ni te respetan. Bendita tu palabra en Proverbios 11.25 que nos dice, el alma generosa será prosperada y el que sacia a otros será también saciado. Por eso ayuda mi alma a ser más generosa, porque así será prosperada. Y de la misma forma en que yo saciaré al que tiene necesidad, tú has prometido que también seré saciado. Oh Dios mío, he de esforzarme para alcanzar mis sueños. No seré como los perezosos, que todo lo quieren, pero no están dispuestos a trabajar por ello. Tú me has enseñado en Proverbios 13.4 que solo aquellos que se preparan y perseveran son los que alcanzan tu prosperidad y con ella el éxito. Guíame Señor, ilumina mis pasos durante la noche fría. Guarda mi espalda del sol con una nube blanquecina. Dame la seguridad que le diste a tu siervo Josué para esforzarme y ser valiente y no me dejes desmayar a la orilla del camino. Acompáñame a donde quiera que vaya y prospérame donde quiera que esté, para que pueda alcanzar mis objetivos y ser misericordioso como tú. Líbrame de los miedos y de toda inseguridad. Dame la visión de las águilas y el olfato del león para que siempre sepa a dónde ir y por qué luchar. Porque tuyo es el poder, la gloria y la honra por siempre. Gracias Señor. Y para agradar a Dios, regálale palabras que toquen su corazón. Escríbele en los comentarios. Todo lo que tengo es tuyo Señor. Muchas gracias por haberme bendecido.